MI ESPECIALIDAD DE LA CASA Los típicos helicópteros Pero sabes que vamos a hacer algo diferente Dirás el que Vegetta Observa Observa Por encima De las nubes Lana blanca Yo iba a hacer un sitio donde ponía Helipuerto pero estoy viendo que no Y si quieres Willy puedes hacer el típico edificio Sobresaliendo Y justo en lo alto Hago el helicóptero que te parece Me esta pareciendo fascinante tu idea Vale 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 es que nosotros vamos a otro nivel Nos podríamos conformar con lo simple El típico helicóptero pero no Mira Willy aquí si quieres el helipuerto Donde he hecho esto Vale y a partir de aquí ya hago yo El helicóptero vale perfecto Lo tenemos casi eh tenemos La idea Que pasa que pasa Pienes que tengo que hacer un cubo entero yo relleno Es decir hasta aquí llega el helicóptero No lo puedes hacer vacío y luego lo único Poner la capa del Vale 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 Tu si que sabes crack Bueno puede estar ahí y luego va a aterrizar aquí Que se vea y ya esta Vale ahí lo llevas Para que no tengas que quitar eso sabes Lo veo lo veo lo veo Tu sabes lo que haces yo se lo que hacemos Vamos ahí estamos Pues creo que nuestra idea es bastante buena Y así sobre el papel creo que ya hemos ganado Ahora No a ver como idea es innovadora cuanto menos Sabes y la Es decir un concepto de alguien que esta ahí Llegando un helicóptero Luego que haya aquí un helipuerto Exacto nuestro concepto va mas allá de lo simple Y es un helicóptero de quien porque es De un magnate rico o de un helicóptero de guerra Nuestro Es nuestro helicóptero Exacto del GTA Sabes por los viejos tiempos Si de esos que son baratos no? Si si de esos que cuestan 2 millones de dolares Vamos Porque el GTA chaval no se conformo con ganar mucho No 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 quiere mas No quiere mas los del GTA claro Esto por aqui perfecto y atento Porque aqui necesitamos hacer esto Es que las cabinas Uff son complicadillas a veces eh Vale Si Vale y esto por aqui Igual tu se hace hacer justo la parte delantera Que es la que me falla a mi Pues igual si la se hacer No no de verdad la se hacer eh seguro vaya Vale 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 pues mira perfecto La verdad que si nos coordinamos Somos como el complemento que necesita cada uno eh Mira 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 es que es que lo voy a hacer Aqui estamos ya llevo la mitad del edificio Solo me queda una parte Vale perfecto y esto aqui Y atento que voy a hacer el tema este De las helices por este lado Ahi lo llevas Y a este otro lado hacemos esto Y tengo que hacer la parte superior vale Pues mas o menos creo que Toma forma esto Necesito un color que sea Verde No 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 que la gente diga Ostras es que son aspas Y no se me habría paso por la cabeza Hacerlo con ese material Ah pues rojo o amarillo con arcillas Amarillo Lo que no se Lana no porque va a quedar como muy blandurrio Vale es verdad es verdad Willy Ahi te he visto Ahi te he visto Ahi te he visto compañero Vale creo No hay ningun momento en el que estemos de incertidumbre verdad No 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 es como si hubiésemos empezado Y no hubiésemos parado de hacer cosas Hasta ganar la partida Pues si tu estuviese planeado sabes Exacto pero que sabe que Nosotros no planeamos la cosa porque nos salen solas Eso es lo que tiene Vivi tantos años juntos Vale y esto por aqui Años eh Años que se dice pronto Madre mia chaval Tengo el cielo ganado Willy Que cielo ganado Que cielo ganado tengo con tantos años aguantandote Vamonos Oye 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 Atento cuando lo veas eh Creo que te va a encantar Creo personalmente que va a ser de tu agrado compañero Pero yo soy difícil de agradar eh Si si pues cuando lo veas Me cuentas Vale y esto por aqui Vale 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 Lo estoy viendo Y aqui necesitamos Un poquito mas de lo mismo Ahi estamos Por este lado Tres cuartos Y por este otro lado Hacia el otro lado evidentemente Vale ¿Tienes? Casi casi eh Willy Casi casi Lo tengo Terminado Vale Me falta la cabina que me has dicho que te encargabas tu Si que yo lo puedo terminar Vale perfecto Pues dime que te parece En cuanto subas lo veras El helicóptero esta ahi Ostras El helicóptero esta aqui Lo has clavado el helipuerto eh Aunque yo lo haria Mira lo has clavado Sin mas Necesitamos Losas Sabes por darle un toque asi un poquito mas especial Simplemente un poco de profundidad Al asunto Al asunto Ahi estamos Vale Y esta es la cabina no? Intuye en esta direccion Si 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 hombre Tu calcula como es Vamos a ver Willy Se ve no? El helicóptero Es decir Tu lo ves y dices que puro espectaculo da este hombre no? No? No me ha defraudado la verdad Va vale Que susto Cristal Vale Cristal Pero estoy pretendiendo que hay un cristal que mola un montón que este cristal asi A lo mejor cristal normal Vale exacto Ahi estamos Ponemos este cristal por un lado Este cristal por el otro Vale 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 Ahi lo Oye 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 Guapisimo Willy Lo estas haciendo muy bien De verdad Tenemos que cerrar mas Esa parte te esta quedando Y necesitamos mas nubes En serio Creo que es la mejor construccion de un helicóptero que he hecho en toda mi vida De Will Battle Y no De verdad no te exagero Vale no 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 me exageras Vale y a ver a ver losas Estoy super feliz como ha quedado A ver esto por aqui perfecto Las nubes El toque de las nubes la verdad que espectacular Espectacular Oh Podiamos hacer una persona suicidandose El helicóptero saltando Uh saltando en paracaídos Ya no ya Déjalo estar Porque igual el concepto de altura Pues igual es un poco mas No no así ha quedado muy bien Tienes razón Vamos a rellenar por aqui Un poco de nubes Exacto Ahi lo llevas Porque igual hacer algo que ahora no nos de tiempo Solo nos perjudicaria Efectivamente Ahi esta Perfecto Las nubecitas por esta zona Bueno 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 Oye 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 Willy Aquí sinceramente hay que decir que hemos ganado ya eh Mira si Hombre no se que habrán hecho los demás Pero es que esto Ha sido otro nivel A ver si miralo ya al lado Esto lo mismo Bien decorado todavía Vale boton Espera 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 Willy que le apañamos encima con botones En los laterales Con botones sería bien Si 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 botón Para que le de un toque así un poquito mas Espectacular Tienes razón Vale perfecto perfecto compañero Ahí te he visto eh Ahí te he visto eh Y esto por aquí Madre mía chaval Ahí lo llevas Es muy guay eh Muy chulo A ver Empezamos Esto que es Esto es una raquita tío Es decir Esto en 8 minutos No Yo esto lo veo un poco cutre Para mi gusto eh Es decir voy a ser sincero Super caca Y esto que le No esto es una super caca Pero Ah vale que intenta hacerlo Que es esto tío No no pixel art y cosas de esta Lol Una pb que Si es una elche no de helicóptero Tu 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 En serio En serio que la gente se le esta yendo la cabeza Vamos a poner helicóptero no? Si Vale 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 Este esta No no mira este es un ok Este esta curioso Lo podría haber hecho un pelín mejor las helices y tal Sabes para el Las parlas ha hecho un poco mal Si pero por todo lo demás Super chulo vale Y este es Una caca Si Si Esto les he visto yo al lado Son los vecinos Oye este Le voy a dar un ok Porque bueno dentro de lo malo El tema este donde va a caer el helicóptero y tal Es una caca Pues a mi me ha gustado Mira este Este si que es una caca sabes es decir No Un ok Pero mira que no me gusta por el tema del suelo No merecido un ok Pero se le han currado un poco Si No merecido uno Uy una super caca Si esto que le ha pasado tio Es decir Ah igual esta Claro Willy ha tenido un accidente de estar riendo y esta cayendo El helicóptero La super caca se lo ha comido Igual la gente no ve el helicóptero que esta justo encima Y esta flipando con la combinación de colores Estoy viendo muchos ok's aqui eh Muchos bien Si 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 Vale y esto Y esto Pues uno ok No pues si porque es militar Yo he visto el concepto Y este Una casa Ese se lleva a la casa me gusta Si bueno una casa avión Una casa coptero se podría decir No? Que te cansas de vivir aqui Pues te lo llevas a tu lado Pues mira este de casa coptero a caca coptero Pues porque Este se la come enterita Pero de la grande sabes de las que dices Te hayan salveado Son siete o ocho minutos para construir eso Y esto No pixel art No pasamos por los pixel art Lo siento mucho A tu casa Que vaya nada pixel pie Le voy a dar una caca porque super caca se... Como? En serio? Sétimos? No Esto de verdad Que la gente lo diga en los comentarios Esto es todo un gazo del bueno eh del sabroso Es que flipo macho No pasa nada Willy Gigi compañero Hoy nos tenemos que superar Sabes que a mi me encanta todo lo que sea de Egipto no? Efectivamente Que te gusta de Egipto A ver Todo chaval Las piramidees El día que vayas Algún día Algún día Willy iremos Egipto tu y yo Vale? Pero de momento no esta el horno para bollos eh Arci Ya ya la situación allí Bueno Pero bueno Igualmente compañero Nosotros Vamos a dar lo mejor de nosotros Para hacer Un Egipto Que flipe Pero sabes que vamos a hacer? Que? Un concepto completamente distinto Una piramide Pero Porque una piramide No 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 la típica ciudad moderna Vamos a hacer una ciudad moderna Willy Moderna Egipcia Sabes? Vale pues esto va a ser una calle Como si Pero va a haber calles no? Exacto va a haber calles Como si fuese del futuro Vale Y el futuro va a llegar El futuro va a llegar Gua 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 Sabes que digan Ostras chaval Con Egipto El Egipto que han hecho estos Es completamente distinto La cosa Willy Es decir Lo que marca la diferencia Siempre lo digo en una construcción Es la originalidad De la misma Madre mía Te ha criado esto para que la gente se lo apunten Si 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 Ahí en la libreta Porque amigo mio Si nos conformamos con lo básico Mal vamos Porque nosotros marcamos la diferencia Y nos tenemos que sentir orgullosos de cada una de nuestras construcciones Y lo esta haciendo muy bien Willy Muy bien Esto por aqui Perfecto Te va a sorprender eh Te va a sorprender lo que voy a hacer Ya me esta sorprendiendo Vale esto por aqui La piramide Y ademas construimos muy deprisa ¿Sabes que quiere decir esto no? Que posiblemente Ostras Willy que chulo No se que estas haciendo Pero esta quedando muy bien No vas a flipar No no es que cuando termine vas a decir Ostras es que esto no se me habia ocurrido No es que ya estoy flipando ahora mismo eh Esto pocas veces haces tu algo que tenga asi ese estilo eh Es el nuevo estilo de Willy Bueno El nuevo Willy ha llegado Willy 2.0 Efectivamente Willy nuevo En Egipto Que es un poco extraño no? Exacto Porque es Egipto antiguo Ahi lo llevas Y las piramides sigue siendo un misterio eh Como se hicieron Yo tengo mis teorias Que teorias tienes? Cuentamelas Pues yo creo que alguien vino eh Y nos echo una mano Exacto Al cuello Vamos Ahi lo llevas Y por aqui Willy Puedo seguir haciendo yo esto tambien? Asi en plan caminos O es que no se que vas a hacer ahi? No yo voy aqui Tu Yo voy aqui voy a hacer una acequia El agua Vas a hacer agua? Voy a poner agua Por dentro? Por fuera? Vale pues yo voy a hacer aqui unos caminos Vale vale Haz mas casas a los lados Haz casas a los lados ¿Casas? Vale ¿Quieres casas no? Pues yo hago casas Ya ves tu que problema Una tipica casita Si a un lado A otro Con ventanas Bacetas Y cosas dentro A palmeras manuales ¿Sabes? Palmeras hechas de forma manual Lo veo Willy Lo estoy viendo eh Lo visualizo ya Aunque una casa Lleva su tiempo Esto por aqui Perfecto Aunque quiere que sean sencillas Asi que bien Vale esto por aqui Perfecto Y esto por esta zona No 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 Oye ¿Oye 4 minutos todavía? Si si es que ha flipado verdad? No 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 nos vamos super bien Ahora mismo Estoy super feliz Del tiempo que tenemos Para hacer esto Vale 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 Y esto asi Perfecto Esto por aqui Genial Y necesito vallas Eh... Vallas de prisita Unas vallas de este estilo Estilo evidentemente egipcio Este estilo va, es que van a, yo creo que la gente no se lo espera, eh No, 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 esto cuando la, cuando esté terminado van a decir, oye, la verdad que estos chavales han hecho algo completamente distinto a lo visto hasta el momento Y eso consiste en la innovación, vaya Exacto, mira a Steve Jobs, ¿sabes? Si se hubiese quedado en el típico móvil, nunca habrían salido los iPod, iPhones y demás Efectivamente, ahí tienes toda la razón, señor Vegetta Ahí lo llevas, perfecto, es que a mí me gustaba mucho Steve Jobs Vale, esto por aquí Yo podría haber sido su hermano Bueno, y yo también, si hubiese tenido la suerte de nacer en su familia Claro, pero escucha, la suerte de nacer es la tuya que tienes ahora mismo Madre mía, Willy, si escuchas tu madre esto te va a tirar de los pelos Vale, y esto por aquí Ahí estamos, si mayor suerte que nacer en nuestra familia no la tiene nadie Vale, y esto por aquí, eh mamá, escucha esto ¿Se puede entrar en la pirámide o de momento no? Like por el buen hijo, no, no, no se puede entrar Vale, y esto por aquí Típicos mercadillos Así estilo egipcio Vale, y esto por esta zona Perfecto, para hacer lo típico egipcio, ¿sabes? Así, pim pam, vale Ahí lo llevas Willy, lo tengo Vale, necesito puerta Oro Esto por aquí, perfecto, esto es muy vestido egipcio completamente Y necesito cristal, cristal normal además, ¿sabes? para tampoco, no, mira gris sencillo, así gris Puede quedar bonito para el contraste, en plan, como suele ser, siempre haber tormentas de arena Ahí estamos Ostras Willy, muy bonita, te lo digo en serio, te ha quedado muy bonito esto, eh Ha quedado en plan espectacular, ¿verdad? Si, si hubiese guardado un poquito la simetría ya habría sido increíble, tío Pero bueno, está bien, eh, igualmente está bastante chulo Y ahora lo que necesitamos es colocar la parte de aquí en plan camino Vale Vale Vale, vamos a distinguirlo Uh, ha quedado muy guay esta parte también, eh Vale, y esto así, perfecto Vamos a hacer ahora un árbol Vale, vale, hace el árbol si quieres Yo estoy haciendo el típico camino que lleva por aquí, ¿sabes? En plan a, a la casa del, del señor Vale, vale Y esto así, perfecto Hacemos típicos caminitos, vale, esto mejor fuera Esto por esta zona, perfecto Esto lo quitamos Ahí lo llevas Vale, 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 vale Lo tenemos, compa Oye, muy chulo, eh Muy, muy chulo Necesitamos tal vez, tal vez pilares aquí ¿Pilares? Si, 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 si ¿De qué? Ha sido un toque distinto O sea, es que no tenga sentido pero que a la vez quede, quede guay Estoy haciendo aquí alguna que otra palmera Vale, perfecto Y esto por aquí Esto tiene palmera lo que yo de... Vale, y ahora necesitamos En lo alto, eh, oro El oro que ha puesto, mira, la verdad que me gusta mucho El concepto de bloque de oro Perfecto, oh, no Piedra luminosa Vale, 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 esto puede... Buah, chaval, Willy Buah, chaval No, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, el toque que le faltaba El toque que le faltaba todo Lo tenemos Y... Perfecto La verdad que me está encantando, chaval Pero me está encantando Y ahora en la parte interior Vale, que más puede haber de Egipto Vale, ahí estamos La Esfinge, pero es que no me da tiempo a hacerla No, no, claro Sarcófagos, pues nada, nada Nos centramos en la típica ciudad Pero en plan... Así, no, no, es que ya no tenemos mucho más tiempo Es que construí todo esto, chaval, flipas Y vamos a poner también esmeraldas por dentro Y esto, así, perfecto Oye, el mejor Egipto Lo que hemos hecho hasta día de hoy Mira en qué tiempo, eh Nos han dado Sí, sí, sí No hay menos, tío A ver... ¿Eh? Bueno, un faraón, tal, vale Un ok Ostras, espérate Lo acabo de ver No, 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 no Sí, eso es una súper caca ¿Has visto lo que había ahí, no? Sí, 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 porque luego he visto el otro Pues mira, sólo con el faraón Le hubiese dado un ok Pero son tontos Esto es una caca como una casa, Willy ¿Sabes? Es decir Esto es que ni pirámides Ostras, chaval Este ha sido bastante guay, eh Hay que decirlo Que este... No, 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 esto En serio Mira que hemos hecho pirámides a veces y tal Pero nunca hemos hecho este concepto Y está muy... Estoy orgulloso de él Sin embargo, yo no estoy tan orgulloso Si hubiese hecho esto Yo le he dado un ok Adentro de lo malo Tampoco, ¿sabes? Es decir, visto lo visto Hasta ahora sería el... ¿Seguro? Sí, para mi gusto, sí Bueno, esto un ok también De hecho El otro le hubiese dado una caca Y este un ok ¿Sabes? Si acaso hubiese... Sí, 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 un ok le he dado también, eh Un ok positivo Ojo, ¿este qué es? Ah, mira El... Pues me ha gustado, eh Sí, ese es... No sé cómo se llamaba, ¿no? El bicho este... O alguno de esos Bueno, eso es una super caca, lo siento mucho Pero... Súper caca, se viene, se viene Es que esto... Esto es decir En tanto tiempo Ni entro, ¿sabes? Ni entro Bueno, ok ¿Key? ¿Key? Eso es un ok Ya ha pedido Egipto y ha dicho, pues mira Te ha faltado cactus Sí El nuestro ha sido más original ¡Oh! Qué bien, ¿no, Willy? Lo estás viendo, ¿no? La super caca Super caca egipcia Mira, y eso no ha empezado muy bien No entiendo por qué la gente empieza en plan super chulo Porque están haciendo una pirámide, no sé si está fijado Con arena Sí, sí He dado un ok porque la verdad que han intentado hacer lo mejor posible Joder, esto ha sonado muy de buena persona, ¿eh? Super caca Sí, super caca Bueno, igual, escucha Creo que son los marcianos que hicieron las pirámides, ¿sabes? ¿Y esto qué? Esto es una caca normal Sí Sí, porque... No sé por qué tanto cactus, ¿sabes? Tampoco lo tengo muy claro Bueno Oye, me encanta ¿Te ha pasado toda la mirada? ¿A la esfinge? Qué tonta, ¿sabes? Pero vamos, que el tema de las pezuñas Que las pongan así Y se me hace curioso ¡Vamos, Willy! ¡Sí, señor! Muy merecido, creo yo, ¿eh? Muy merecido, la verdad Que... Se te corta Pero creo que has dicho Muy merecido, Vegetta Increíble, crack ¡Choca! Ahí estamos Nunca chocas